¿Necesitas asistencia médica telefónica? ¿Se adquiriste la tarjeta de asistencias en el Automóvil Club Boliviano? Ponemos a tu disposición un médico que te oriente de acuerdo a los síntomas que presentes. Él te guiará para que sepas cómo debes actuar en casos de emergencia. Es muy fácil, solo debes comunicarte con nosotros llamando al 901-112220. Solicitas tu asistencia y deberás proporcionar tu código secreto de la tarjeta y tus datos personales. La operadora te pondrá en contacto con el profesional que te devolverá la llamada inmediatamente. Llámanos, Automóvil Club Boliviano, innovando para tu comodidad.